¿Qué tal amigos de los Nicolaitas? Como siempre es un gusto que nos acompañen, hoy en el estudio tenemos a Jaime Espino Valencia, el doctor Jaime Espino Valencia quien es el secretario académico y vamos a hablar acerca de temas referentes precisamente a la cuestión académica de nuestra máxima casa de estudios. Le doy la más curiosa bienvenida doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues me da gusto estar con ustedes y sobre todo compartiendo información acerca precisamente de nuestros temas educativos, temas académicos que tiene que ver con nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Quiero comentar acerca de los programas educativos que tiene nuestra universidad y que oferta actualmente hacia nuestros futuros estudiantes, nuestros estudiantes. Tenemos 39 programas educativos actualmente. El día lunes el Consejo Universitario ha aprobado dos nuevos programas educativos, uno de ellos como técnico superior universitario en seguridad pública y uno en licenciatura en seguridad pública y ciencias forenses. Con ellos sumaríamos 40 programas educativos de licenciatura, un técnico superior universitario, que es una área de oportunidad precisamente para los temas académicos y sobre todo programas educativos que pudieran ser en un momento dado de calidad. Quiero comentar también que dentro de estos 40 actualmente programas educativos, seis de ellos son de nueva generación, por tanto aún no son evaluables, de los restantes 25 están evaluados, son programas de calidad, que están tanto acreditados por COPAES o evaluados ante el CIES, el Consejo Institucional de Educación Superior, para su evaluación. Ello nos da tópicos mínimos a cubrir, que precisamente con esos mínimos podríamos alcanzar lo que es una calidad académica a partir de los programas de estudio. En esos mínimos nos piden algunos requisitos, entre ellos cómo está nuestra planta de académicos, cómo están nuestros planes de estudio, qué dentro del rubro de estudiantes, cómo es que ellos aprenden, qué estrategias utilizamos para un aprendizaje significativo, entre algunas otras actividades. Nos evalúan también en términos de infraestructura, de investigación, cómo es la parte de gestión y nuestra normatividad universitaria. Doctor, sin duda ha sido un año de mucho trabajo en la cuestión académica, ahora que habla precisamente acerca de la infraestructura, cómo se prepara la Universidad Michoacana en este caso para ampliar precisamente las carreras, de qué manera se tiene que estar listo, porque estamos hablando de que se requieren de espacios por la cantidad de alumnos que va a aumentar la Universidad Michoacana. Sí, claro, sin duda esta capacidad tiene que ver con una planeación universitaria, en la cual tenemos que hacer uso eficiente de nuestros espacios académicos, de nuestra infraestructura, de nuestro personal y en ello precisamente radica en esa planeación el compartir espacios. Actualmente está la construcción de un multides en donde irán precisamente los cuatro programas académicos que se aprobaron en el año 2015, que tiene que ver con la licenciatura en Biotecnología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales. La parte que tiene que ver con estos cuatro programas pues estarán precisamente alojados en este área de multides. Seguimos trabajando precisamente abonándole a la parte de la educación y próximamente pues haremos uso de las TIC también que es necesario para ese aprendizaje significativo. Actualmente se encuentra en proceso una licitación que tiene que ver con aulas de medios en donde precisamente radica de la innovación educativa, de que nos permitamos también entrar a ese campo. Los chicos actualmente pues vienen con otras dinámicas, otras áreas del conocimiento, sobre todo en las áreas de las telecomunicaciones o comunicaciones y pues la universidad no se puede quedar rezagada en ese sentido. Queremos seguirle abonando a la parte de un aprendizaje que sea significativo para el estudiante a través de nuestros programas de estudio. Doctor, usted acaba de tocar un tema muy importante que se acerca precisamente del uso de las TIC como nuevas tecnologías educativas que obviamente se han desarrollado de una manera impresionante. ¿Cuál es la propuesta que en este caso tiene la Universidad Michoacana para abordar este tema que es muy significativo y que pues ya estamos hablando de generaciones que ya nacieron y están creciendo precisamente con ello? Como bien manifiestas, estamos en una era de las comunicaciones. Vendrá un aula de medios a cada una de las dependencias universitarias en donde ofertamos programas educativos de licenciatura. ¿En qué consisten estas aulas? Pues es un aula en donde precisamente estarán habilitadas con una computadora para cada estudiante, 25 espacios, una computadora para el profesor, un pizarrón interactivo, una cámara de grabación, tendrá audio y ello permitirá sin duda que nosotros como profesores al momento de llegar al aula pudiéramos vaciar al portafolio de estos estudiantes pues los ejercicios a solucionar, la clase del día y que empiecen a interactuar precisamente en varias áreas del conocimiento, en varias líneas. Como hemos venido impartiendo en muchos momentos nuestras clases, es en una sola dirección de profesor a estudiante. Queremos que ahora sea de profesor a estudiante entre estudiantes, de estudiantes al profesor y que ellos empiecen también a interactuar de manera interactiva, de tal manera que en aquellas áreas que son teórico prácticas, pues también lo hagamos en el salón, el poder medir por ejemplo un pH, un cambio de solubilidad, entre algunos otros aspectos en términos físicos, químicos, matemáticos. En el área de las biológicas pues también vendrán precisamente un software que será interactivo para todo lo que tiene que ver con el área de la biología, con el área de la salud, en su área muy particular. Queremos seguir abonándole, insisto, a este tema porque de otra manera, si no vamos adelante en el uso de las TIC, pues nos iríamos rezagando precisamente en el conocimiento. Tenemos que aprovechar de las habilidades que los chicos ya traen y sobre todo de cómo les gustaría que impartiéramos nosotros nuestra actividad académica. Bueno, como ven, estamos hablando con el doctor Jaime Espino Valencia, quien es el secretario académico de nuestra máxima casa de estudios. Todavía tenemos temas importantes que abordar acerca de la educación nicolaita. Quédense con nosotros, volvemos con más aquí en Los Nicolaitas. Gracias. Gracias por continuar con nosotros aquí en Los Nicolaitas. Estamos hablando con el doctor Jaime Espino Valencia, quien es el secretario académico de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, algo que me parece muy importante es hablar acerca de cómo están los programas de estudio, de qué manera se están avanzando también en estos para poder abordar no solamente las nuevas tecnologías, sino las necesidades de nuestro tiempo. En la actualidad estamos trabajando también en la actualización de nuestros planes y programas de estudio. Para ello hemos hecho un análisis de cuándo fue la última modificación precisamente de nuestros programas académicos. Es necesario que nuestros programas, pues en la actualidad también sean flexibles, que seamos permisibles de un intercambio académico cuando así lo sea necesario, que nuestros estudiantes pudieran salir de nuestras aulas e ir a otras universidades a través de transferencia de créditos nacional o internacional, si es el caso para algunas universidades. Actualmente la universidad ya lo hace, pero necesitamos seguir despertando esa inquietud y para ello tendremos que también flexibilizar nuestros programas académicos. En ellos tenemos que valorar algunos aspectos que son de interés. El rezago académico es uno de los puntos. Nos interesa que algunas asignaturas que tienen dificultad al interior de nuestros programas, pues que tenga una revisión precisamente para que nuestros estudiantes puedan avanzar de manera más eficiente en sus programas académicos. Ello sin demeritar o degradar la calidad académica. Tenemos que seguir abonándole en ese campo. Para tal efecto la universidad a través de la Secretaría Académica ha implementado algunas acciones, entre ellas ha dado ya un curso que tiene que ver con flexibilidad curricular, ha impartido un curso que tiene que ver con el tópico de competencia. Ello ha auxiliado precisamente con ANUYES, con la Asociación de Universidades de Instituciones de Educación Superior, que nos permite también a través de asesores impartir estos cursos. Ahora en el próximo mes de agosto del 10, 11 y 12 estaremos impartiendo un curso o capacitándonos acerca de los términos SATCA, que es un acuerdo de ANUYES 2006, en donde precisamente radica la flexibilidad y en donde también compartiremos tópicos de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública, en este caso en función del acuerdo 279, en donde nos explica precisamente cuántas son las horas máximas, mínimas que debe de tener un plan de estudios, en función de su organigrama, cuántos créditos, además de ello el ser permisibles de que nuestros alumnos tengan una formación integral y para ello estamos implementando que también nuestros programas de estudio puedan tener actividades guiadas o actividades independientes, que ante este acuerdo 279 es permisible, ante SATCA es permisible. Entonces para tal efecto tendremos que reorganizar nuestros programas académicos para estar a la altura precisamente de otras universidades, otras instituciones que nos permite esa flexibilidad. Es conocido que nuestra universidad participa en el consorcio de universidades mexicanas, para ello tenemos que comparar nuestros programas académicos, tenemos que ser permisibles que nuestros programas académicos pudieran ser valorados en otras instituciones y que pudiéramos recibir estudiantes de otras universidades o de otras instituciones y de igual manera nuestra universidad pueda migrar. Para ello actualmente hemos declarado nueve programas educativos ante CUMEX, seguiremos declarando los demás programas académicos a medida precisamente que vayamos en un entorno de actualización. Ello es favorable porque nos permitirá otros ámbitos. Estamos trabajando en un término de internacionalización que en su momento también nos dará otras oportunidades, otras ideas, otras inquietudes. El tópico de internacionalización son indicadores de segunda o tercera generación en la vida cotidiana, académica y sobre todo son tópicos de actualidad. Doctor, hemos hablado de calidad obviamente y para esto es sabido de todos que la Universidad de Michoacán cuenta con diversos programas ya acreditados. ¿De qué manera se está preparando la universidad en este momento para acceder a más programas y que estos puedan lograr la acreditación? Sí, comentaba que tenemos en la actualidad 35 programas educativos que ya pudieran ser evaluados. Dos de reciente egreso, tal es el caso de nutrición y comercio exterior. Estamos ya tratando de trabajar con ellos precisamente en función de irlos acreditando. Ya tenemos valores o que mostrar precisamente en una acreditación, entre ello cómo ha sido nuestro egreso, cuál ha sido su calidad de egreso, cómo estamos en la plantilla de profesores en infraestructura y demás. Los programas académicos restantes estamos trabajando precisamente en un tópico que tiene que ver con la calidad y en una cultura de la calidad. Por instrucciones muy precisas del señor rector, estamos trabajando a la par tanto con CIES y COPAES. Quiere decir que cuando nos acreditemos con COPAES, seguramente a medio término de su acreditación estaremos trabajando con CIES. Ello nos dará ventaja precisamente porque lo que nos abonen observaciones CIES serán en beneficio de la misma comunidad, de seguir trabajando, de que esa cultura se vaya desarrollando o se continúe desarrollando. La universidad ha venido trabajando bastante bien en la parte de acreditaciones. Tenemos 25 programas, estamos trabajando actualmente con salud pública, iniciaremos a trabajar con químico-farmacobiología, que son dos comunidades en las cuales tiene ya que mostrar precisamente un avance en estos tópicos. Estamos trabajando con agrobiología precisamente en la parte de acreditar su programa educativo, con agropecuarias de igual manera, comercio exterior decía, iniciaremos y estamos iniciando un proyecto que tiene que ver con esta parte de evaluación y eso nos permitirá también en esa cultura de la mejora continua, precisamente vaciar las observaciones, irlas solventando para cuando llegue el siguiente proceso, sea COPAES o CIES, nos permita con mayor facilidad ir creciendo en esta calidad. Hay algunos otros programas que seguiremos, seguiremos, seguiremos insistiendo en acreditarlos, en llevarlos. Es necesario que los egresados que salen de los programas académicos tengan las garantías necesarias para poder competir en cualquier ámbito que se les pueda presentar y que sobre todo sigan siendo orgullosamente egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Efectivamente doctor, ¿qué le parece si vamos a una pausa y vamos a continuar hablando acerca del tema académico aquí en nuestra máxima casa de estudios con el doctor Jaime Espino Valencia, secretario académico precisamente de esta institución? Ya regresamos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Continuamos en esta charla con el doctor Jaime Espino Valencia quien es el secretario académico de nuestra máxima casa de estudios. Doctor, algo que me parece importante, las carreras que ahora se están dando a través de internet, que es la educación a distancia. Se habla de que en el futuro mucha gente va a tener o actualmente mucha gente tiene acceso ya a estos servicios por diversas universidades. En el caso de la Universidad Michoacana, existen que son creo que tres, pero la idea es abrirse a los posgrados, abrir más carreras. ¿Qué hay sobre esto? Con respecto a este tópico, Fernando, con mucho agrado observamos precisamente que la universidad ha impartido educación a distancia. Tenemos declarados cuatro programas académicos, entre ellos administración, contaduría y derecho. Tenemos ocho nodos actualmente, teníamos más bien ocho nodos instalados en algunos municipios de nuestro estado, pero con agrado observamos que estos nodos se han incrementado. Se han incrementado en seis más distribuidos precisamente al interior del estado. La intención y por también instrucciones del señor rector muy precisas es llevar la educación superior al interior del estado. Seguiremos abonándole en ese sentido y ojalá en algún momento esta educación a distancia se pueda convertir en educación en línea, porque también eso es importante. Hay un proyecto detrás que tiene que ver también con áreas comunes en donde precisamente radica en hacer uso eficiente de estos nodos para llevar otros programas educativos. Con ello, sin duda, trataremos de motivar el incremento en la matrícula, la cobertura, la diversificación educativa al interior del estado, pero en un esquema no presencial, sino en línea o a distancia en este caso. No con ello quiere decir que el que sea en línea sea de menor calidad. Sigue siendo el mismo programa académico de derecho, de contaduría, en administración, que precisamente sus argumentos de evaluación y acreditación nos han dado los argumentos mínimos. Y ahí una invitación al auditorio, a aquellos interesados en participar precisamente en educación a distancia, está abierta actualmente una convocatoria que ha sido para nodos de educación a distancia, en donde tendremos como fecha límite el 9 de agosto para poder solicitar un registro. Recordemos que hay una política de ingreso y tenemos que respetar esa política de ingreso. Por eso es que el día 9 es la última fecha para poder registrarse a los nodos de educación a distancia, donde quisieran ellos ingresar, para estos cuatro programas educativos. Adicional a esto, también está habilitada la convocatoria hasta el 9 de agosto, Fernando, precisamente para los programas que recién se han creado, que es el técnico superior universitario, la licenciatura en seguridad pública y ciencias forenses. Es una invitación abierta a nuestra comunidad, al teleauditorio que nos acompaña, a nuestro estado, a nuestros municipios, de aquellos estudiantes interesados en poder participar en esta convocatoria, poder capturar un registro. No hay otra vía de ingreso a la universidad en la actualidad que a través de una evaluación, a través de obtener un resultado favorable y con ello incorporarse precisamente a un programa educativo. Doctor, finaliza ya un ciclo escolar. Quisiera que nos hiciera un poco el resumen de cómo fue el resultado de este y cuáles son las expectativas para el siguiente ciclo escolar 2016-2017. Obtenemos un ciclo escolar bueno, en los cuales cerca a 5 mil estudiantes han obtenido o van a obtener una carta de pasante. Quiere decir que para nosotros refleja 5 mil egresados de diferentes programas educativos. Es una cantidad muy buena, muy satisfactoria. Seguimos abonándole porque estos egresados puedan representar a la universidad, a donde quiera que fueran. Todavía les queda trabajo a ellos por realizar, entre ellos trámites administrativos que tienen que ver con su titulación, con la parte de formalización precisamente del ser licenciado en el área que ellos han despertado. Es un ciclo escolar en donde pues implementan algunas estrategias de ingreso, precisamente tiene que ver con la evaluación. Tenemos una solicitud de ingreso de un poquito más o un poco más de 20 mil aspirantes. Se quedarán cerca a 11 mil en el nivel superior, más los del bachillerato. Entonces, con ello estamos abonándole también a la parte de incremento ya de matrícula. Si recordamos, el año anterior se aperturaron estos programas educativos en los cuales ingresaron 480 estudiantes. Este año ingresarán una cantidad similar a estas cuatro licenciaturas, más la adicional y técnico superior universitario. Más de ello los que se adicionen a los nodos de educación a distancia. Creemos que ha sido un ciclo escolar favorable para la universidad. Nos hemos enfrentado a diferentes circunstancias, diferentes efectos, pero no con ello se han parado las actividades académicas, que es un punto muy favorable. Y agradecemos a todos aquellos profesores, personal administrativo que siempre ha estado con nosotros y nos ha apoyado en esos tópicos. ¿Y qué se espera para el próximo año? Grandes retos, grandes retos que realizar. Entre ellos, pues trataremos de trabajar también en la implementación de esta área del conocimiento, lo que llamamos nosotros troncos comunes. Es un proyecto importante que inquieta. Este proyecto tiene que ver con llevar a la educación al interior del Estado. El señor rector tiene muy preciso y muy en claro qué se quiere de este proyecto de troncos comunes. La idea es que puedan permanecer dos años en sus comunidades y al tercer año pudiéramos vaciarlos a nuestros programas educativos. Entre ello, la apertura de otros programas académicos que sean pertinentes con la sociedad y que sean tópicos de actualidad. Doctor, alguna vez se comentó acerca de la posibilidad de generar un nodo en Chicago. ¿Esto se dejó de lado por completo? No, sigue la inquietud. Precisamente, no más lejos, el día de ayer, el señor rector comentaba de esta inquietud. Y pues habrá que seguir abonándole ahora con el Centro de Estudios Migratorios, pues nos dará la facilidad. Ojalá que se pudiera dar porque finalmente son nuestra gente, es parte de nosotros. Entonces no tenemos que dejarlos abandonados, sino más bien tenemos que encontrar el punto de confluencia para acercarnos a ellos y hacerles llegar a la universidad. Que se sienta la universidad también en esta ciudad y sobre todo en el extranjero. Doctor, un tema muy amplio, obviamente, el de la educación aquí en nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias por habernos acompañado y permitirnos conocer lo que contextualiza todo lo que es la Secretaría Académica aquí en la Universidad Michoacana. Al contrario, Fernando, agradecido por este espacio que nos dan. Hay muchos más tópicos de qué platicar. Y ojalá posteriormente tengamos esa oportunidad de venir de nueva cuenta con ustedes. Agradecido por este espacio, por el momento y sobre todo por la disposición a seguirnos entrevistando. Gracias, al contrario. Es un placer siempre que nos acompañen aquí y compartir con todos ustedes la información que se genera en nuestra máxima casa de estudios. De esta manera llegamos al final de Los Nicolaitas. Lo esperamos en el próximo programa porque tenemos mucho que darle en nuestra máxima casa de estudios la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo aquí en Los Nicolaitas. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!